Música Ahora que vengo al pasito les contaré una mentira Música Yo miré volar un buey con una carreta encima Música Estaban doscientas ranas escribiendo en una mesa Música Cuando pasa un chapulín con un buey en la cabeza Música El ciego estaba escribiendo lo que el mudo le decía Música Y el sordo lo estaba oliendo pa' platicar el otro día Música De pronto salió corriendo de la casa la vecina Música Y en las pestañas llevaba los trastes de la cocina Música Allá atrás de aquella loma se escuchó una atropelada Música Yo creía que eran yeguas y era una liebre ensillada Música Estaba un coyote muerto y almorzando longaniza Música Y una liebre sin cabeza que se arrastraba de risa Música Música Ya les canté a mis amigos ya me voy a despedir Música Música Y el que no lo quiera creer que me lo pregunte a mi Música 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 Música